Papá acuario. Pues llegamos a los tres papás de aire. Estos papás son especiales porque estos son los papás del prohibido prohibir. Salvo Libra que puede ser un poquito pues más enérgica, Acuario y su hermanito Géminis son otra cosa totalmente. El hombre de Acuario ya de por sí está definitivamente orientado al progreso, al futuro. Es un hombre al que le gusta todo lo que sea tecnología. Le gusta descubrir cosas, le fascinan las novedades. Estos son los hombres que pues anteriormente se dedicaban a leer ahorita en la actualidad con internet. Pues digamos que pueden pasar horas navegando buscando respuestas a todas sus dudas que generalmente son muchas. Son hombres muy intuitivos y son hombres que realmente creen en que toda la gente puede tener más de bueno que de malo. Así que este papá es el papá que siempre va a tratar de descubrir lo bueno en sus hijos. Por más que le digan que sus hijos son malos, o sea, este papá no va a creer una sola palabra. Aunque debo decirlo que delante de la gente si los va a apoyar, pero ya en casita, pues hay que reconocer que son hombres muy cerebrales. Aunque hay de repente algunos Acuarios que dicen es que no sé por qué dicen que son inteligentes y yo no me siento inteligente. Pues déjenme decirles que sí son muy inteligentes. Simple y sencillamente, como les decía en el video del intro de esta saga, pues las personas vamos cambiando de acuerdo a cómo nos traten, que sea lo que nos meten en la cabeza, etcétera. Y cuando a un jovencito de Acuario lo tratan mucho de tonto, de extraño, etcétera, terminan por convencerlo de que es raro. Y que lo que dice son puras tonterías. Cuando, como ya les he dicho, digamos que Acuario es de los más normales. ¿Por qué? Porque Acuario puede ver un problema ahora sí que por todos sus lados. Y es difícil que se equivoque. Porque nosotros generalmente queremos ver un solo lado del problema y escuchar únicamente lo que nos conviene. Entonces cuando Acuario viene y nos dice, oye, pues yo digo que esto a lo mejor no te sale bien por él. Ah, no. Ahora sí que como en la familia peluche, todos volteamos a ver Acuario y le decimos, Acuario, ¿por qué no eres un niño normal? Y al igual que en la familia peluche, no olvidemos que la única cuerda ahí es justamente la niña a la que llaman a normal. Y esto puede pasar muchas veces con los jovencitos que tienen un papá Acuario. Que papá Acuario dice, oye, ten cuidado porque te va a pasar tal cosa. Ay, mi papá tan anticuado. No me va a pasar nada, papá, que ya avisamos, ya vimos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tú sabrás. Oye, pero de todos modos, ay, mi papá. Y al rato, ay, les pasa algo a los chiquillos y ahí van, es que mi papá me dijo, pero no le hice caso. Pero déjenme decirles que Acuario sí es un papá permisivo. Acuario es uno de esos papás que va a querer que sus hijos prueben todo, que sus hijos salgan, que sus hijos sean felices. Es el que los va a aceptar tal cual sea. ¿Por qué? Porque Acuario está consciente de que sus hijos no son réplicas de él y sus hijos tienen que agarrar su vida, sus experiencias, etcétera. Y Acuario va a ser papá estando muy cerca de sus hijos por si llegarán a necesitarlo. Pero no se crean que va a ser el papá que va a dormir al lado de la cama de sus hijos si tienen una gripa o va a correr a levantarlos en cuanto se le caigan. No. Acuario prefiere dejar que sus hijos aprendan de la experiencia. Porque Acuario no le gusta ver que sus hijos se sientan limitados. Aunque eso sí, cuando es algún peligro fuerte o ellos sienten que sus hijos pueden salir muy lastimados, aquí sí va a intervenir papá Acuario. Pero son muy sensibles y sienten el amor de una manera muy especial la gente de Acuario. Y también lo dan muy a su manera. Este es el tío divertido, es el papá que cuando se va lo lloran y vaya que lo lloran. Porque es el papá entrañable. Que sin importar cuáles hayan sido sus fallas como marido, como hermano o como hijo de alguien, para ellos es su papá. Y ese papá fue un papá que los dejó ser, un papá que los protegió, un papá que se encargó de que sus hijos fueran felices. Aunque también tenemos la otra cara de la moneda, que es el papá que es totalmente ausente. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Acuario se va a llevar muy bien con sus hijos Aries, con sus hijos Géminis, con sus hijos Sagitario y con sus hijos Libra. Va a tener un poquito de problemas con sus hijos de signo de agua, Escorpión, Cáncer y Pisces. Y no se va a llevar nada bien con Capricornio porque Capricornio es muy estructurado. Y Acuario es de prohibido prohibir. Y los cuestionamientos de Capricornio bien podrían volver locos Acuario. Estos papás de Acuario les gusta mucho, pues revisar sus cosas antes de actuar. Son padres que hacen sus planes, que aunque no siempre les salen del todo bien porque a veces digamos que van más allá de lo que vamos los demás. Si son papás muy originales que siempre están tratando de hacer sus cosas de una manera práctica que tal vez otros no se atrevan a probar, pues papá Acuario vaya que se atreve. Es un papá que se aburre con mucha facilidad. A estos papás les cuesta mucho vivir con rutinas, con monotonía. Son papás a los que les gusta mucho el movimiento. Precisamente por eso comentaba yo que a veces hay papá Acuario que son totalmente ausentes. Sobre todo cuando hay problemas dentro del matrimonio, Acuario opta por decir más vale aquí corrió que aquí murió. Cuando puede y se los permite a la madre, tratan de seguir estando cerca de sus hijos. Pero cuando hay demasiados problemas, ahora sí que Acuario sí desaparece en mis ángeles. ¿Por qué? Porque Acuario no es un signo guerrero que le guste andarse metiendo en problemas. No le gusta el caos. Él prefiere los ambientes tranquilos. Si puede dialogar con la mamá de sus hijos, excelente. Pero si ellos ven que cada que se acercan son puros problemas, ellos optan por decir adiós. Y esto en ocasiones pues sí afecta mucho a los hijos de Acuario. Pero no olvidemos que Acuario tiene sus propias reglas y es muy difícil saber cómo es que va a reaccionar. Porque recordemos que Acuario, pues como sus dos hermanitos Libra y Géminis, son signos a los que la libertad les gusta y eso de que los sátel no es lo suyo. Aunque aquí hay que tener muy en cuenta el ascendente. No olvidemos que una cosa es Acuario y otra cosa es que Ascendente tenga, que es cómo lo ve la gente y cómo se va a comportar. Y otra muy diferente, también tenemos la luna de Acuario, que dependiendo donde tenga su luna, pues aquí va a ser la manera en la que va a manejar sus emociones. Así que como puede haber papás Acuarios muy despegados, también los puede haber muy dependientes de sus hijos. Pero es raro que un Acuario se quede al lado de una persona con la que tiene problemas. Va a seguir muy de cerca la educación de sus hijos, se va a encargar de que no les falte nada. Pero no es el papá que esté todo el tiempo detrás de los hijos o que viva todo el tiempo encerrado en su casa para ver crecer a sus hijos. Digamos que es un poquito más despegado. Cuando son muy chiquitos, por supuesto que sí es más apegado porque como los ve chiquitos, entonces Acuario pues deduce que sus hijos necesitan protección y es cuando lo vamos a ver más apegado a sus hijos, más relacionado con todo lo que pasa con sus hijos. Pero una vez que los hijos alcanzan la adolescencia, aquí sí ya empiezan a despegarse un poquito. No son muy apegados a la familia, en una palabra. Ellos viven mejor solos. Las ventajas son que con este papá sus hijos se sienten muy cómodos, son papás muy visionarios, tratan de adaptarse a la época de sus hijos, son papás que manejan cualquier tema que les den y son papás que dan respuestas cuando se les piden. Y ojo, dije dan respuestas cuando se les piden, no de su vida, porque a este papá no le agrada que le hagan preguntas personales sus hijos y mucho menos que lo juzguen. Papá Acuario maneja muy mal el asunto de que sus hijos lo juzguen, de que sus hijos opinen de cómo está viviendo o de lo que hace. Esto no lo ve para nada bien un papá Acuario y generalmente tienen muy malas reacciones. Pero sin embargo le encanta que sus hijos le admiren y él va a tratar a como dé lugar de que sus hijos se sientan orgullosos de él. No es un papá al que no le importe cómo lo ven sus hijos. Y realmente sus hijos pues encantan con este papá porque es un papá que es muy libre, es el papá que es encantador, es juguetón cuando está con ellos, es un papá muy divertido y como ya lo dije es un papá muy permisivo. A ellos van a dar permisos a diestra y siniestra. No digo que no les importe qué les suceda a sus hijos, pero sí que pues son más de la idea como ya lo dije de que sus hijos experimenten todo tipo de cosas para que aprendan a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque así le gusta Acuario. Acuario le gusta ser libre y no le gusta que le corten las alas. son papás muy creativos, son muy independientes, son papás que dan valores a sus hijos, pero no precisamente les dan valores de religión y ese tipo de cosas. No, les dan valores de para ellos mismos a nivel personal, les enseñan que no deben de meterse con la gente, que deben de respetar, pero no es un padre que haga hijos muy religiosos. Porque acuérdense que Acuario no sigue manadas, ni tampoco es borrego que siga un líder. Así que Acuario lo que va a enseñar es que sus hijos deben de tomar sus propias decisiones, que no importa si el amiguito va y se avienta un pozo, ellos deben de pensar qué es lo que quieren hacer. Este es un papá que enseña a sus hijos a elegir las batallas que van a pelear, es decir, los enseña a no desgastarse demasiado. Siempre que un hijo de él llegue y le pregunte, ¿cómo ves papá, voy a hacer eso? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Ya lo pensaste bien? No, pues que sí. Bien, ¿ya consideraste tal cosa? No, pues que no lo he considerado. Ah, consideralo, pero entonces piensas que está mal papá. No, para nada. Si tú crees que es correcto, es correcto. Es decir, papá Acuario va a dar su punto de vista, pero no va a imponer, porque no es un padre que imponga y mucho menos es un padre enérgico. Y no es que no quieran a sus hijos, porque de repente a mí me ha tocado hablar con algunos jovencitos que tienen papá Acuario y siempre dicen, es que yo a veces siento que no me quiere. Pues no es que no los quieren, hay diferentes maneras de demostrar el amor. Hay papás que abrazan y apapachan mucho a sus hijos. Hay otros que prefieren dejar que sus hijos aprendan las cosas solitos, pero al momento de un problema o de una necesidad, papá Acuario está ahí para sus hijos en los momentos difíciles, cuando realmente se le necesita. Y en ocasiones, mis ángeles, yo aquí lo he dicho muchas veces, pues no solamente Acuario y los tres signos de aire, también hay otros signos que no son demasiado demostrativos. Pero cuando se es un papá, sí es importante decirles a sus hijos que los quieren. No basta con que sean buenos proveedores o que sean permisivos o que ustedes sepan que sus hijos los adoran. No. Hay que decir te quiero cuando están chicos, porque eso no se olvida, mis ángeles. Lógicamente ya en la adolescencia, pues los hijos agarran su ritmo, agarran sus personalidades y muchas veces van a chocar con sus papás. Pero cuando son chiquitos, sí es sumamente importante el abrazar, el besar y el decir te quiero. Así que si tú que me estás oyendo, eres un papá Acuario que jamás lo hizo, pues todavía estás a tiempo. Aunque tus hijos ya sean grandes, abrázalos y decirles a lo mejor nunca te dije que te quería, pero quiero que sepas que eres lo más importante que tengo. A lo mejor nunca sentiste que estaba muy interesado en tus cosas, pero te quise dejar volar con tus alas. Los hijos necesitamos sentirnos aceptados y queridos por nuestros padres. Así que querido Acuario, si no lo has hecho, que no siga pasando el tiempo y hay que decirles a tus hijos lo mucho que los quieres y lo mucho que los has querido siempre. A lo mejor para ti no sirve para nada, pero para tus hijos va a ser música para sus oídos. Este papá en ocasiones, como ya lo dije, es demasiado permisivo y en ocasiones esos permisos que da o las libertades que dan, pues no, no terminan bien. Sin embargo, papá Acuario estará ahí para darle su sacudidita a su hijo y decirle ándale ya. No pasó nada. Así es la vida. Hay que continuar. Sin embargo, mis angelitos, Acuario es uno de los pocos signos que va a respetar mucho las decisiones y la manera de vivir de sus hijos, porque Acuario hay donde lo ven es un signo muy, pero muy respetuoso. Él le va a dar mucha importancia a la relación que tiene con sus hijos y va a tratar de que esa relación sea con respeto todo el tiempo, con respeto en todos los sentidos. Y esto, por supuesto, puede traer algunos problemas con mamá, porque cuando se le pida que ejerce la autoridad y que regañe a sus hijos, pues digamos que no es precisamente la autoridad personificada. ¿Por qué? Por lo que ya hablamos, es un papá que ama la libertad y, por supuesto, que va a dejar que sus hijos, pues sean como quieran ser. ¿Por qué? Porque va a querer darles esa seguridad y siempre va a ser un tema de discusión con mamá, quien va a decir que es demasiado blando o lo va a acusar a este papá de tener la culpa de que los hijos hagan tal o cual cosa. No es tanto que lo permita, es que él sabe que por más que regañe o por más que él intente moldear a sus hijos a su imagen y semejanza, pues es imposible. Porque sus hijos, cada uno va a tener su propia personalidad, así que este papá más bien lo que va a optar es por aconsejar. Y más porque Acuario realmente no quiere ser el papá de sus hijos, él prefiere ser su amigo, prefiere ser la opción que tengan sus hijos antes de hacer una tontería para venir a hablar con él. Lo que él quiere es la confianza, no el miedo de sus hijos. Y esto muchas veces lamentablemente lo malentienden sus hijos. Por otro lado, el tema de los sentimientos, siendo que él no es muy bueno para demostrarlos y Acuario no es un signo muy emocional, pues ¿qué creen mis angelitos? Con los signos de agua va a tener un poquito de problemas para relacionarse, porque pues lamentablemente Acuario no es de drama ni de estar viendo gente que esté enojada o con cambios bruscos de humor. Esto Acuario lo vuelve loco. Así es de que con sus hijos de signos de agua, por eso podría estar chocando mucho. Los altibajos emocionales definitivamente no son para Acuario. Pero bueno, mis ángeles, Acuario no es un mal padre, más bien le huye al drama y a los problemas, como ya lo dije. Hay padres, Acuarios buenos, muy buenos, súper buenos, malos, muy malos y súper malos. Vamos a recordar que el signo no lo dice todo de una persona. También tiene mucho que ver cómo crecemos, con quién crecemos, porque muchos de nosotros repetimos patrones. Y si de repente tuvimos un padre demasiado ausente, pues nosotros lo que aprendemos es que esa es la manera de ser padre. Y aquí sí ya no va a depender del signo de la persona, sino qué fue lo que aprendió. Así que no vamos a medir a todos los Acuarios con la misma vara, porque hay padres maravillosos y como ya lo dije, también hay otros muy despegados. Pero aquí va a depender de muchas cosas. Al final Acuario es un papá comprensivo, son papás muy inteligentes, son papás de mentes, pues ahora sí que muy ricas, todos lo saben. Son papás muy liberales, padres que apoyan a sus hijos, que están de acuerdo en que prueben cosas, en que experimenten. No son papás demasiado exigentes, no son padres que sean autoritarios y cuando lo llegan a hacer, pues generalmente es porque sienten la presión de verse como figura de autoridad y no les queda de otra. Pero digamos que Acuario no está muy interesado en que nadie lo vea como figura de autoridad, por el contrario. Porque Acuario es uno de los signos que les gusta ver a la gente feliz y como ya lo dije, es un signo que le gusta encontrar lo bueno en las personas. Para Acuario nadie es totalmente malo y a lo mejor tampoco totalmente bueno, pero siempre van a preferir quedarse con nadie es totalmente malo. precisamente por esto en ocasiones los desilusionan mucho, porque ellos realmente creen en un mundo mejor, creen en que la gente puede llegar a ser buena y pues cuando resulta que no, ellos se sienten muy pero muy mal. Y con sus hijos les pasa algo muy similar. Acuario va a dar libertades, Acuario va a dar confianza. Acuario va a tratar de que sus hijos sean felices, pero si les fallan los van a ser muy, muy infelices porque se van a sentir súper desilusionados de la gente que más aman. Y se va a sentir más desilusionado porque este es un padre que ofrece conversación. Es un padre que está abierto al diálogo, es un padre que da libertades, mucho más de las que dan otros padres. Así que este papá necesita sentir que se le está retribuyendo toda esa confianza y libertad que da, viendo que sus hijos son responsables, que están apreciando esa libertad, que no tiene que andar detrás de ellos para que estudien, ni para que trabajen, ni para que cumplan con sus obligaciones dentro del hogar. Este papá va a poner reglas muy sencillas y muy fáciles de cumplir. Ya el que no las quiere obedecer ya es de cada quien, pero sí va a tratar de que sus hijos sean felices. Y sobre todo que cuando hablen de papá lo hagan como un amigo, como una persona que les amó todo el tiempo y trató de darles libertad. Y bueno, mis ángeles, hasta aquí nos quedamos con papá Acuario. Como ven, este papá no es nada complicado. Ahora sí que es un papá muy agradable al que lo único que yo le pondría de pero es que suelen huir cuando hay demasiados problemas y muchas veces el desapego es muy grande con los hijos y que no dicen con mucha frecuencia te quiero. Muy diferente con las madres Acuario que la hacen también de papá cuando se quedan solitas con sus hijos, que también hacen hijos muy independientes porque no son las mamás que anden detrás de los hijos para cuidarlos. Sobre todo cuando tienen que elegir entre quedarse en casa o darles de comer a sus hijos, aquí vamos a tener una mamá Acuario que va a tener que adoptar el papel de papá Acuario. Pero esta mamá, aunque pues digamos que no es la típica mamá que es demasiado apegada a sus hijos, sí es más cariñosa y sí es un poquito más de decirles te quiero y pues realmente hacen que sus hijos sientan el amor aunque a veces no lo digan. Pero tanto para mamá que funge como papá y para los padres Acuarios no les vendría nada mal decirles a sus hijos cuánto los amen. Y bueno mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y espero que nos veamos pronto con otro tema interesante. Una disculpa si me tardé un poquito pero ustedes saben que la abuela trabaja y he tenido algo de trabajo pero me disculpo, espero que ya la próxima semana volvamos a la normalidad pero de momento una disculpa mis angelitos, les quiere su abuela virtual. ¡Gracias! ¡Gracias!